Feliz cumpleaños, Jenner, que la pases muy bien al lado de Argel y de tu familia. Feliz cumpleaños, Jenner, que la pases muy bien al lado de Argel y de tu familia. Feliz cumpleaños, Jenner, que Dios te bendiga con muchos años de vida. Hoy es un día especial porque hoy cumpleaños una hermosa youtuber hondureña. Hoy es un día especial porque hoy cumpleaños una hermosa youtuber hondureña. Su nombre es Jenner, Jenner, que la pases muy bien al lado de Argel y de tu familia. Feliz cumpleaños, Jenner, que Dios te bendiga con muchos años de vida. Jenner, Jenner, te quiero decir que cuando me cae el mensaje de YouTube, miro que subiste un video. Y cuando miro ese video voy y agarro un churro con jugo y veo el video de la broma que le hace a Argel. Feliz cumpleaños, Jenner, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Jenner, te quiero decir una cosa más. Y Argel lo sabe que eres muy hermosa como la flor y el cielo. Eres mi youtuber favorita, yeah. Te deseo lo mejor, yeah, yeah, yeah. Feliz cumpleaños, Jenner, que la pases muy bien al lado de Argel y de tu familia. Feliz cumpleaños, Jenner, que Dios te bendiga con muchos años de vida. Yeah, yeah, ya tú sabes. Deja like, suscríbete y comparte. Tú sabes que es el mismo José Argente dedicada para ti, Jenner. Espero que la mires con mucho cariño. Mi amor, hey, mi enojona hermosa. No estés así, mi amor, no estés de berrinchuda. Aunque sin esos berrinches yo no dudo poder vivir. Ya, mi amor. Sabías que yo te amo y tú eres lo mejor que me ha pasado. Y que te necesito siempre a mi lado. Para que sea bien berrinchuda, enojona. Y sí. Mamacita de mi vida. Cofa. Cofa. Mire, le traigo una sorpresa, ¿ve? Mira, para que sea alegre, mi amor. Uno. Dos. Mire, qué bonito. Todo para que mi princesa esté feliz. Y no te enoja. Uf. Un adiós a usted, mi amor. Un adiós a usted, mi amor. multicultural. Tu manerasPP pourquoi llego. Decidione perfecta porque llego a misión select un opto. Yo le traigo a mi parte y a mi parte requerir. Y no te enoja e estés. No te enoja. Gracias.